Recordamos que el anterior habíamos asistido y nos enteramos en ese momento y en ese lugar de que el Ejecutivo no participaba, por lo cual, bueno, lógicamente, digamos, eso también era una muestra en este conflicto cual de las partes de alguna manera no tiene ningún tipo de vocación de diálogo. Y en el caso de ayer, más allá de que estuvieron presentes físicamente, lo cierto es que no llevaron ningún tipo de propuesta, absolutamente nada, desde la primer paritaria a, digamos, a hoy, han pasado tres meses, no hay absolutamente nada nuevo, sino lo que ocurre siempre, pedir un cuarto intermedio, pasar para la semana que viene y apostar a que la gente se canse, diga, bueno, hasta acá llegué, me resigno, y bueno, no hay nada por hacer, ¿no? Entonces digo, eso me parece que es absolutamente contraproducente, que es una estrategia realmente ridícula casi. Y mucho más cuando se está afectando de alguna manera a toda la comunidad, digamos, con la falta de decisión política. Y el día lunes, en realidad, digamos, a las 3 de la tarde vamos a ser recibidos en el Ministerio de Educación por el Ministro Burrich, junto también al gremio de AMET. Pero bueno, nosotros sabemos que la paritaria nuestra es la paritaria provincial, se ha pasado un cuarto intermedio para el día jueves, pero siempre la posibilidad de diálogo, ya sea provincia o nación, que tienen responsabilidad, ambos, digamos, en que esto se haya extendido tanto, siempre genera algún tipo de posibilidad de algo, ¿no? Yo creo que, sin dudas, digo, el hecho de que haya una posibilidad, digamos, de que haya un diálogo fructífero con soluciones concretas, siempre es importante, ¿no? Nosotros siempre dijimos que no queremos quedar, de alguna manera, en el medio de disputas de modelos o de diferencias políticas, sino que creo que la comunidad hoy lo que está pidiendo es una solución concreta, ¿no? Digamos, ya sea del gobierno provincial, nacional o lo que sea, digo, hoy necesitamos que haya clases, necesitamos tener hospital en condiciones, una obra social que te dé los servicios que vos pagás permanentemente, pero que no te termina dando, hoy se necesita que se regularice, digamos, el pago de los salarios, digo, hoy se necesita trabajo, se necesita, lógicamente, vivir en condiciones dignas, y eso es lo que lamentablemente no está sucediendo. Corman, también, bueno, consultarles si fueron notificados de una denuncia que se realizó por, bueno, lo que fue el reclamo en las puertas del Consejo de Educación días atrás, bueno, tras la suspensión de la paritaria anterior. No, todavía no fuimos notificados, pero sí lo vimos a través de los medios de prensa, sí, hoy nos llegó la notificación del amparo del vocal de padres, y nos parece que es todo parte del mismo proceso, ¿no? Digamos, este proceso de tratar de judicializar la educación y apuntar exclusivamente, digamos, al gremio de ADOSAC como el responsable absoluto del vandalismo, ¿no? Digamos, aparecían esos carteles, esos carteles que además son anónimos, ¿no? Porque la diferencia por ahí, entre ellos y nosotros, es que nosotros, digamos, el nombre lo ponemos y la cara la damos, ¿no? Pero cuando aparecen estas cuestiones de anonimato son las prácticas que han utilizado siempre, que no son nuevas y que terminan siendo realmente muy provocativas, y que son parte de lo que han sido las amenazas, las pintadas, los vidrios rotos, un montón de situaciones, ¿no? Y eso me parece que es lo que de alguna manera se repudie. En el caso del vocal de padres, el hecho de un amparo que llegue solamente a nuestro gremio, y por lo menos también, digamos, para que muestre cierta imparcialidad en su situación o en sus definiciones, digamos, un amparo que no llega al gobierno provincial o al Estado, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una parcialidad enorme y fundamentalmente, digamos, una vinculación directa, digamos, al gobierno provincial que dista mucho de la representación legítima de los padres.